8 Vamos a ir a la batalla Por cierto, este juego tiene diferentes estilos de juego No es solo Deathmatch, Steam Deathmatch, Captura a la Bandera y algunos más Los típicos, los clásicos, los que había en el Torrente Online 1 A mi lo que me gusta mucho de este juego es el nivel gráfico que han conseguido O sea, me estoy orgulloso de Virtual Toys, la empresa española que ha trabajado en esto Porque cada juego de Torrente que hace es un salto de calidad impresionante Claro, tarda lo suyo y tal, pero la verdad es que lo están trabajando muy bien Lo que no se les da muy bien es la publicidad porque de momento no los he visto ni en MediStation Ni siquiera los han nombrado Y la verdad es que si no estás en MediStation es como si no existieras Así que más vale que se pongan las pilas con eso, ya se lo dije Un poco más de brío, que tengo mods más famosos que este juego Y una cosa que les sugerí, bueno les sugerí, o que pedí, o que dije de lo que hablé Fue de que hicieran otro estilo GTA de Madrid, de España, de Torrente Porque me gustó mucho el Torrente 3, el protector, el juego Entonces fue otro salto cualitativo frente a Torrente del juego, la antigua Porque la verdad con estos gráficos puedes hacer un juego muy muy interesante Sobre todo poniendo los fallos que tenía anterior Fallos que tenga este, bueno, fallos en sí mismo, yo diría que hay jugabilidad propia del juego Que no me gusta, que es por ejemplo la ausencia del salto O sea, no puedes saltar Y eso jode mazo cuando por ejemplo te metes con un arbusto Tenemos este mapa, este es uno de los mapas nuevos, veis la iluminación A mi me encanta, ahí va la hostia Eso me pasa por estar mirando las plantitas y las hostias Ese lleva un arma comprada O dos O tres Otra vez, me cago en la puta Aquí hay algún campero de mierda Vamos a ver Sacamos el pepino Tercera persona Vale, se lo han cagado Pero, ¿por qué? Por Dios que me está viendo gente en internet No puedo fallar Oye, hijos de puta Mierda, está cargando El cuchillo es bastante efectivo Si lográis llegar al combate cuerpo a cuerpo Os va a servir de mucho Claro, el problema es que lleguéis, ¿no? La hostia Este es el problema del deathmash Claro, que da igual por donde vengan, te van a matar Porque no hay ni equipos ni nada Ese, sálvese quien pueda Venga, venga, venga Que se acerque alguien, por favor Ah, pues a correr con el cuchillo Son unos mapas muy currados La verdad es que pienso en el trabajo que ha llevado esto y... Madre mía Como digo, la iluminación me encanta Aunque sospecho que sean modelos en sí mismos Yo sé cómo funciona esto He trabajado en diversas cosas de iluminación de juegos Y se puede hacer con modelos Y no sé, me da la sensación Podría no serlo, pero vamos Vamos aquí afuera A ver si hay algún despistado Al que le pueda meter un misil por el culo Joder, pues no Están todos en el otro lado Vamos a ver Este juego Espero que tenga Muchos jugadores Después del éxito que tuvo el Torrente Online 1 Pero la verdad es que De momento, ya os digo La publicidad que están haciendo Es prácticamente nula O sea, es en su página y poco más O sea, es de momento Un juego de... Vamos a decir, de élite, ¿no? De gente que o se entera O no hay otra forma De gente que busca De hecho, así lo encontré yo Estuve buscando Torrente 3 Juegos así, tal cual Torrente 4 o lo que fuera Y terminé encontrando esto Luego os pondré la página En el vídeo de YouTube En la descripción Para que lo encontréis vosotros mismos ¡Hala! A tomar por culo Aquí tenéis, ¿veis? Recogéis las... Bebidas o que sea eso Medicamentos que hostias Y os recuperáis la vida También tenéis munición por el suelo Luego Vamos a recalcar un poco Unas cosas del juego Tiene... Aparte, bueno Aparte de las armas Tenéis a los personajes Que podéis elegir y comprar Luego los trajes De esos mismos personajes También para comprar Y... Oiga, por aquí Tiene que haber alguien Y una cosa que se llaman Los poderíos Que son Unas... Unas habilidades Que os ponéis Para hacerlo más fuerte Más rápido, etc Les he estado echando un vistazo Nunca he llevado una Así que no sé realmente Cómo va eso Y no sé si lo he visto bien Pero creo que solo te duran Un día Y solo se pueden comprar Con Virtual Toys Coins O sea, los que son pagando No lo comprendo Pero... O sea, si fuera a pagar por eso Lo tendría por... Para siempre, ¿no? Pero bueno, no sé También puede que lo cambien Recordemos que esto acaba de salir Prácticamente, así que... Luego, una cosa Veréis El que más mata Le crece la cabeza Así que si tenéis una cabeza pequeña Es que habéis matado poco Es un poco gracioso Pero la verdad es que a mí Amante de lo realista No me gusta nada Pero bueno Es cosa del juego Luego, si sois de estos jugadores Hiperpros Puede que veáis alguna incoherencia En las armas Pero bueno Joder, macho Pero qué puto campero De mierda A la próxima se le rifa Un visil en el culo Cojones Trata los huevos Hostia puta ¿Y ahora me sacan otro lugar? Pues a buenas horas, coño Hijo de puta No, no huyas cabrón Ese lleva algún poderio fijo No, pero por menos llevan más pepino De estas compradas Claro Esto es lo que pasa Si no te compras armas O no las desbloqueas Luego lo que termines siendo Es carne de cañón Pero bueno Esto también pasa En cualquier juego Al principio Como os digo Si os lo curáis Podéis terminar desbloqueando armas Lo cual os va a ayudar Bastante Yo creo Bueno, realmente Las armas están Algo equilibradas O sea Tampoco es que las pepinos sean Ahí va la hostia Pero Si que merece la pena Por lo menos Es Mola esto de probarla Y tener diferentes armas Probé una vez la escopeta Me encantó ¡Muere cabrón! Venga Aquí se rifa un misil Aquí, este por ahí Oh, oh, oh Espera Ahí está Toma Headshot Vamos a ver Rifle Ah, que pichín ¡Qué hijo de puta! Mira, si pudiera saltar Pues podría haber saltado Desde aquí Y haberle perseguido Más fácilmente Pero como no Me dan por el culo Y se acabó En serio Eso de no poder saltar Me irrita Ya sabemos que Torrente Es gordo y tal Pero realmente En las películas salta O sea, fijaros No sé si habéis visto Las películas de Torrente El tío salta Sin ir más lejos Al final de la primera película Pega un salto así Poco menos que Matrix Joder Y luego tenéis esta Masacre Cuando os dan Un buen tiro O lo que sea Como veis Es un juego Pues tirando Al humorístico ¿No? Normal Es Torrente Yo lo que espero Es que los juegos A partir de ahora Los que sean De juego libre Estilo GTA Tengan un poco más De licencias De cosas reales Porque vale Que está bien La coñita De carteles de humor Y tal Pero a mi me gusta Ver carteles Que existan En la realidad Por ejemplo Por ejemplo Por cierto Hay ya rumores Del GTA V De hecho Van a sacar un trailer Dentro de poco Unos días Así que estados atentos A ver Que tal está Hay rumores De que va a ser En Los Ángeles O sea Que se acabó Los Santos Nueva York Bueno Nueva York Liberty City Sino que ahora Van a ser Ciudades Reales Joder Macho Esto es más malo Que el hambre Y la verdad Tengo bastantes Esperanzas en este juego Porque Lo que hacía antes Era cogerme Modificaciones De los juegos Del GTA Para intentar Que fuera Vamos a ver Con el cuchillo Mierda Para que fuera Como en la realidad O sea Cuando estaba en el GTA 4 Me cogía Mods Que lo convertían En Nueva York Y es que Eso de las ciudades ficticias A mi es algo Que nunca me ha gustado Salvo que sea realmente Un mundo ficticio No el mundo real Pero como no lo es Se las da Del mundo real Pues eso Nada Oye Que me están follando Si es que no Debería haber practicado Un poco hacer el gameplay Pero es que ha sido Recibir el mensaje Me he metido Y hacer el gameplay Porque Claro El mensaje Yo ya sabía Que claro Se lo manda A todos los que estaban registrados Y van a volver a jugar Y entonces Esto iba a estar lleno otra vez Y es lo que me preocupaba Y por lo que no he hecho El gameplay antes Que esto no se asuste Yo ya os digo Que creo que esto va a tener Bastantes seguidores Solo que claro No está publicitado Ya os digo Que no es como El Call of Duty Que es todo lo contrario Es todo publicidad Es muy hijo de puta La campaña De publicidad Del Modern Warfare 2 Vamos Yo no he visto Una más cantosa En toda mi vida La que cosa más bestial La de dinero Que se tuvieron que gastar Ah Por aquí no hay nadie Ah Pero bueno ¿Con qué arma Me están disparando Cojones? Madre mía Soy un negaste a juego Si fuera el Battlefield Pues ya sería otra cosa A ver Si encuentro a alguien Desprevenido Ah Toma Con el cuchillo Menudo machetazo Que ha dado Vamos a ver Venga 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 Pitas 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 Hostia puta No me gusta El Deathmatch Por esto El Deathmatch Como mucho Me gusta En el Call of Duty Que puedo Sprintar Por cierto Otra cosa que quería hacer Uno de estos días Era hacer un gameplay Del Black Ops De hecho Lo he atrasado Para enseñaros este juego Porque quería Echarme una partita A los zombies Delante De todos vosotros Pero ya os digo Este es un juego Que merece Ser Anunciado Enseñado Y de todo Es un juego nacional Cojones Y con buenos gráficos Como ya os digo Caricatures Cosa que No me gusta mucho Pero Bueno Está muy currado Por supuesto Con las voces De Santiago Segura Y todo eso Es el caballo De batalla De Virtual Toys Y siempre ha sido Los juegos de torrente Y me alegra Que lo sea Y espero que siga siendo así Venga ya Si empecé disparando yo Cojones Claro Con un Kalashnikov Yo con Iba a decir La mierda de Zedme Pero la verdad es que Zedme no es un mal rifle Pero en este juego Pues es el rifle Bajo ¿No? Eso que es el rifle nacional Aunque siempre Me ha jodido De hecho protesté Sobre este rifle Porque en lugar De 30 balas Debería tener 20 Y le ponen Una alta cadencia De fuego Cuando es justo Lo contrario Es un rifle De media Larga distancia Pero bueno Si lo que queréis Pasar un rato Pidaos este juego Ya os digo Repito Es gratis Así que os pondré El link Para la bajada Solo tenéis que Registraros en Virtual Toys Y hola A jugar Nada más iniciar la partida Os sale un mensaje Buscando actualizaciones Así que Se actualiza solo Tiene Por lo menos Cuatro mapas Que sepa yo No sé si habrán metido Algunos nuevos más Ah Supongo que irán metiendo De poco en poco También Como es un Play for free Estos juegos Funcionan Pues básicamente Por la gente Que esté jugando Entonces Ganan dinero Pues eso De la tienda Y El rollo Está en que sigan Metiendo cosas nuevas Para que la gente Siga jugando Y se sigan Gastando las pelillas En dos estas armas Y tal De hecho El Battlefield Play for free Sacó últimamente Unos dos o tres Mapas nuevos Pues ya veis Para mantenerlo Fresco y tal Y que la gente Siga jugando Es que me gusta mucho Esto de Play for free Pero sobre todo Espero que Se está Mierda Se está Contagiando esta moda Del gratis Para jugar En todos los juegos Roleplay Eso me encanta Porque eso De estar pagando Una suscripción La verdad es que Es algo que me podría Poner enfermo Pagar tanta pasta Para luego Que yo que sé El juego se queda antiguo Y pues eso Realmente no tener nada ¿No? Pagar por el juego Luego pagar por la suscripción Hay algún juego Que todavía Lo va a seguir haciendo Como es el nuevo De The Old Republic De Star Wars Pero Es prácticamente Una técnica Que está muerta Y que se reserva A los A los dos primeros Que pues eso Al de Star Wars Y al de Al World of Warcraft El Warhammer Online También está resistiendo Con ese sistema De suscripciones Pero por lo normal Ya todos Están yendo Al gratis Para jugar El Señor de los Anillos Roons of Magic Que por cierto Roons of Magic Algunos pueden que no lo sepáis Pero es un juego indie O sea hecho por un Grupo pequeño Y joven De desarrolladores De hecho yo los estuve siguiendo Estuve en su beta Y es un juego Bastante curioso De estilo anime De hecho me gustaría probar juegos Free for Play Voy a probar unos cuantos Dentro de relativamente pocos Estoy esperando también A que salga El Warhammer Online Pero no No el online Que ya podéis conocer Que es el que funciona Por suscripciones Sino el Wrath of Heroes Que es uno nuevo Que no sé si han sacado Creo que lo van a sacar Y bueno Ya hemos terminado Y que miraréis Al igual que esto Así que Espero que probéis Este juego Y que sigáis siguiendo Todos los gameplays Y noticias De My Orchid Gaming Estaré aquí Para hacer Más de este tipo De cosas Y enseñaros Pues más juegos Que no conozcáis O que conozcáis Y daros algunos consejos No olvidéis suscribiros Y uniros a la página De Twenty y Facebook Hasta aquí Hasta el siguiente gameplay ¡Suscríbete!